Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de los Zvonics con la canción Títere. Así que nos vamos a ir allá a ver qué nos transmite después de la intro, claro. Bueno, acá estamos. Parece que los Zvonics trajeron una memoria emotiva, me llegaron mensajes diciendo ¡Ay, no sabés, con esta canción me acordé de cuando era chiquita, me acordé de mi mamá! Una memoria emotiva tremenda, así que vamos a ver qué pasa con este tema. Allá vamos, con Títere. ¡Ay, qué sonidito! Bueno, es una imagen un poco viejecita. Se escucha bien, pero es una imagen un poco viejita. Todavía no podría decir si es... Bueno, yo creo que son grupos, porque no es banda. Y tampoco son mariachis, así que es un grupo. Veremos qué es lo que hacen, si usan una balada o qué. Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante. ¡Qué voz, por Dios! ¿Ah? ¿Sabes? ¿Ese instrumento? ¡Ay, Dios mío! Ay, me quedé sorprendida. ¿Son flautas traveseras? ¿Esas son flautas? Me lo dejan, porque yo no soy especialista en instrumentos tampoco, ¿no? Soy... Estaparte de teatro musical, canto lírico, canto, 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 me encanta todo lo que quieran. Pero en instrumentos, hasta ahí. Pero bueno, uno ve. Me parece que son flautas traveseras, que se tocan de costado. ¡Guau! ¡Qué lindo que suena eso! Parece como cósmico, hermoso, me encanta. La voz de él, que estridente. ¡Qué estridente! ¡Qué voz tan particular! Vamos a escuchar más. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré. Sí. Títeré, títeré. Se va al tuán y vuelve. Tuán es un tenor. Pero es un tenor con una voz poderosa, ¿eh? Una voz poderosa, distintiva. O sea, muy particular, muy peculiar, muy diferente a lo que veníamos escuchando. Es una balada. Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante. Y decís, ¿sabes los juegos conmigo? A mi espalda y delante. Confiado todavía en mi amor, lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos de un títeré. En tus manos de un títeré. Él era el títeré. Él era como un títeré para ellos. ¡Ay, Dios mío! Se sintió un títeré, claro, usado por la mujer. ¡Qué mala, qué mala, qué mala! ¡Ay, qué mala! Como le digo a mi perra cuando juega con un muñequito y le hace así. ¿Vieron que las perras cuando juegan con los muñequitos no tienen nada que ver, ¿no? Pero yo le digo, ¡ay, qué mala! ¡Ay, qué mala! ¡Ay, qué mala! Y esta mujer era mala porque lo trataba como un títeré. ¡Ay, qué mala! ¡Ay, qué mala! Hermoso, hermoso color de voz. Hermoso color de voz. Porque los graves tienen un color bastante profundo. Y sin embargo, el tuán, que sería la voz nasal, se le va a un tono más agudo y más estridente, más como campanitas, digo yo. Hermoso color de voz. Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste. ¡Ah! Y tú lo que quisiste. Y desvaneció. Se dejó enminuendo, creo que se dice. Ay, así, disminuyendo hasta desvanecer su voz. ¡Qué maravilloso! Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe. ¡Ah! Y esa música cósmica. El castillo en el que reinabas serán mi corazón. ¡Ay, qué lindo! El castillo en el que reinabas serán mi corazón. ¡Qué romántica letra! ¡Qué lindo los yonics! Confía donde daba mi amor, lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos vi un tíder, un tíder, un tíder. Segunda voces. Manejado a tanto, a tu capricho. Manejado a tanto, a tu capricho. Desvanece. Divino, me encanta. Y le hace una segunda voz a uno de las flautitas. No sé si es flauta traversa. Después ustedes me lo han dicho. Uno de los instrumentos de viento que es tan divino como están tocando. Me encanta ese ritmo. No lo había escuchado. Ese sonido tan cómico. Una canción. Me encanta, me encanta, me encanta. Le hace la segunda voz, me tildé con el sonido cósmico. En tus manos vi un tíder, un tíder, un tíder, yo te di lo mejor. Y tú lo que hiciste. ¿Eh? Desvanece. En tus manos vi un tíder, un tíder, un tíder, un tíder. Manejado a tanto, a tu capricho. Todos, la verdad que... Todos tienen batería, guitarra, bajo, más los instrumentos de viento. Es una flor de agrupación. No eras que eran dos solitos. Porque yo nada más nombra los de viento. Hay que dar mérito a toda la agrupación. Está sonando fantástico. Se escucha mejor de lo que se ve. Se ve viejito, pero se ve bastante bien igual. Pero se escucha muy bien. En tus manos vi un tíder, un tíder, un tíder, un tíder. Yo te di lo mejor. Y tú lo que hiciste. En tus manos vi un tíder, un tíder, un tíder. Vas desvaneciendo. Gracias. No era playback, ¿eh? No era playback. No era playback. Y sin embargo, se fue como a fade. Pero porque ellos... Ya él venía haciendo ese efecto. Entonces lo hizo realmente el desvanecimiento. Y quedó como si fuera un playback que uno dice, uy, ¿cómo van a hacer para escaparse del desvanecimiento? No, a él le salía natural porque ya lo venía haciendo desde antes. Era en vivo. Se notaba que cantaban en vivo y estaba en directo y divinamente bien. Hermoso. Me encantó. Vamos a ponerle un aplauso. Esperemos que quizá haya tocado algún corazón de alguna memoria. Pero bueno, espero que no haya sido títere de nadie. Sino que se haya acordado de algún momento alegre de su vida que escuchó esta canción. Nada más. Porque las canciones son anclas en las personas que pueden ser positivas o negativas. Si vos te identificás con la letra nada más, bueno, obviamente esa letra no te va a identificar con nada bueno. Pero por ahí uno se acuerda, tal vez se acuerda de algún momento por esta canción, que estaba feliz compartiendo, qué sé yo, yo diría acá unos mates con la familia. Y justo sonaban los yonics cantando títere. Y yo me acuerdo cuando estaba con mi abuelita y escuchábamos títere. Y cantábamos todos juntos títere. Y estábamos tomando unos mates con mi abuelita. Y te queda ese recuerdo. Porque es un ancla auditiva. La música es un ancla auditiva. Como también están los anclas olfativos. O los anclas, uno escucha un perfume y dice, el jazmín me recuerda a la Navidad. O qué sé yo, la música en muchos sentidos. O sea, las comidas también, el gusto. El gusto. Uy, este sabor me hace acordar al mar. Porque yo cada vez que como, qué sé yo, un marisco es porque voy al mar. Entonces, me hace acordar al mar. Es el gusto, el sabor. Es un poco así. Bueno, y la música, que es lo que a nosotros viene. Por eso digo, que ojalá les haya traído un buen recuerdo. Que es lo que a mí me hace bien, ¿no? Que se vayan con una sonrisa al canal. Bueno, dejo de hablar pavadas, que yo siempre hablo y hablo y hablo. Les dejo acá, por si tienen ganas de ayudar al canal, mis datos, ¿no? Si quieren, pueden colaborar con el canal para que vaya solventando los gastos. Eso es para eso, básicamente. Pero no es necesario, obviamente. Pero sí, si pueden darle un tuque en suscripción y en campanita, ayudan a que el canal siga aumentando sus suscriptores y vaya creciendo, creciendo y haciéndose más visto en sus países. Que eso sería genial. Y no cuesta nada, es gratuito. Bueno, les dejo todo mi cariño, todo mi amor y nos vemos en la próxima reacción. Los quiero. Chau, chau.